Callejera Callejera loca Callejera loca Callejera loca Callejera loca Hola Hola pequeñita Mira pequeñita Uy que lindo como estas papas Uy que guapas que son Uy que bellas Uy ya me ensuciaron Ya me ensuciaron Mira Mira mi amor Que malote Por que me hicieron eso Mira Están lindas Au Au Y el otro Ay Ay no tiene machete Mira es que estoy filmando Estas guapotas Uy Uy se te comen una puta loca Mucho china Uy se besan entre ellas mamá Se besaron entre ellas Jajaja Jajaja Que lindo A ver Tietito A ver Acostado Acostadito Ay Ay Uuuu Que es de espada loco Ese quien es Uy Uy Au Au Hola 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 Una Hola 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 No Hola Hola No ¡Locos! ¡Tontos! ¿Por qué son de los moques? ¡Me hicieron desvindar! ¿Qué? ¡Deja de verlo! ¡Locito de la bebé está mal! ¡Locito de la iguana! ¡Venga, dormí conmigo! ¡Au! 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 ¡Sentame! ¡Au! ¡Sentame! ¡Au! ¡Ya vinieron! ¡No, por favor! ¡Au! 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 ¡No! ¡Ay, no! ¡Hermán está! ¡Elmán está! ¡¿Qué está haciendo? ¡Está poniendo la duda! ¡Ven! 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 ¡Mírame! ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Me cogiste! ¡La pasa! ¡Uno! ¡No! ¡Se comió el macho una rosa! ¡Lo es que está! ¡Ahí está! ¡Ven! ¡Vengas! ¡Vengas! ¡Vengase! 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 ¡Qué rico! ¿Se besó? ¡Esse beso sabrosito! ¡Sito! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh no! ¡Oh no!